Ya han pasado un par de años desde que GTA Trilogy Definitive Edition salió, y desde ese entonces mucha gente ha descubierto bastantes easter eggs, y también hemos visto de nuevo las curiosidades clásicas remasterizadas también, algo que es bastante interesante para los más fans de la saga GTA. Y aunque el remaster no fue lo mejor del mundo, siempre es curioso ver las cosas que tiene. Mi nombre es Shark, su canal de confianza. En el video de hoy les estaré mostrando las curiosidades y referencias que tiene la versión definitiva de GTA. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban y que vean el video hasta el final. Para quien no se dio cuenta, agregaron vegetación y rocas a las playas, agregándole algo de jugabilidad al meterse al agua, ya que ahora tiene más sentido ver peces y tortugas nadando por ahí. Ahora hacer derrapes provoca que aparezcan nubes negras, y de vez en cuando unas chispas. Si ustedes han visto en la vida real como es un derrape, sabrán que los de Rockstar se equivocaron a nacer las nubes de color negro. El GPS fue algo positivo, y aunque sigo pensando lo mismo, es cierto que no se salva de los bugs y errores que están en la trilogía que nos ha traído aquí. Un claro ejemplo de ello. CJ ahora tiene poderes psíquicos, ya que ahora no necesita agarrarse el manubrio de las motos para poder manejarlas. Top 5 Poderes Más Increíbles del Ánimo Dispararla a las botellas ya no las destruye, como la harían en la vida real, sino que ahora las parte a la mitad. Lo que ustedes no saben es que la NASA creó estas botellas para que pudiéramos compartir nuestra bebida con nuestro compañero. La capilla de confesionario que había en el GTA original fue cambiada por una capilla de casamiento, y se le quitó la foto del sacerdote pervertido, dejando en su lugar unos bocetos de corazón. Las bolsas de basura ahora tienen animaciones secretas si le disparas constantemente en algún punto, ya que estas explotarán en una bola de masa de basura. Las pacas de heno ahora no se parten en pedazos, más bien entran en un estado de la materia que es incomprensible para la mente humana, para luego desaparecer en el centro de la Tierra. En el juego original no había como tal un límite en el mundo de San Andreas. Podías ir indefinidamente por el océano sin que ésta te acabara, pero ahora en el remaster si te diriges hacia el borde del mundo, te regresará de golpe. Esto no fue un corte de cámara de juego, simplemente giró el Hydra de regreso al mapa. Las casas y edificios tienen interiores mejor definidos. Ahora las ventanas no son solamente una textura blanca. Obviamente no son accesibles, pero por lo menos se ve bien. Desde grandes alturas, especialmente de noche, se puede ver a las calles y carreteras tráfico artificial, coches falsos que mientras te acercas van desapareciendo. Si no le haces demasiado zoom, es un detalle muy bueno. En los gimnasios ya no sale una barra que te indique la potencia cuando estás corriendo en la caminadora, lo que hace más difícil evitar caerte de la misma. Un cambio que sin duda hace aún más molesto el ir a hacer ejercicio en el GTA San Andreas. Mientras los NPCs comen, ahora aparece la comida en sus manos, a diferencia del GTA original, donde solo hacían la animación de comer. Ahora puedes ver las estadísticas del jugador estando dentro de un coche, cosa que no se podía estando en el GTA original. La diferencia es que ahora también aparece tu nivel de habilidad conduciendo, ya sea motocicleta, bicicleta o auto. Esto se muestra en el lugar donde se ve usualmente la resistencia. La animación de CJ mientras hace pesas ya no se ve tan fluida. Pareciera que le pesa es de 5 kilogramos cuando la levanta. Y cuando baja se vuelve de 50. De verdad que no tiene sentido. Además, vean lo feo del cuello. DJ fue poseído, ayuda. Cuando tomas la misión de Tenpenny en el local de Rosquillas, al salir está este vehículo con una puerta de color diferente al resto del coche. Es un detalle sin importancia, pero se nota demasiado que había que esperar a ver si Rockstar arregla este bug en el futuro. En las vías del tren que se encuentran cerca de la granja de Truth, hay un túnel que en la versión original era completamente oscuro, sin nada de luz. Para estar por aquí usando cualquier otro vehículo que no fuera el tren, era como andar a ciegas en un agujero negro. Pero ahora en el remaster ya está iluminado como todos los demás túneles. El cielo nocturno ahora está mucho más estrellado, lo que le da una apariencia más realista de cómo es el cielo en la vida real. A diferencia de la versión original que solo tenía la constelación de Rockstar como decoración. Y hablando de la constelación de Rockstar, pareciera que con el nuevo cielo de GTA San Andreas, ya no está la constelación mítica de Rockstar. Pero según varios usuarios está este conjunto de estrellas de aquí, que forman la constelación de siempre, solo que es más pequeña y un poco más oculta. En los comentarios digan si piensan que si se trata de esta constelación, o si solo son visiones raras de algunos. Algo que no tiene mucho sentido, es que dentro de la casa de CJ podemos encontrar un disco vinilo de OG Locke. Cronológicamente no tiene sentido. Y además CJ odia a OG Locke por como lo traicionó junto con Big Smoke. En el cementerio, a una de las tumbas se le agregó una dedicatoria. Un nombre con la frase siguiente, el cielo lo mandó, y ahora fue mandado al cielo, eso esperamos. Un bug bastante famoso del mismo cementerio, es el graffiti que aparecía y desaparecía dependiendo de la hora. En el remaster ya no desaparece, pero si se difumina un poco. A la trilogía agregaron un truco bastante curioso, y es el de las cabezas gigantes. Este truco ya estaba presente en el GTA Liberty City Stories. El truco para ponerlo en PC es Expanded, mientras que para la versión de consola son de la siguiente manera. Es curioso que hayan incluido este truco tal cual como el de GTA Liberty City Stories. Dentro del casino Four Dragons ahora aparece un coche, el Hulk Knight, justo en el centro del casino, como si se tratara de un premio para rifar dentro del propio casino, lo cual es un muy buen detalle. Lo malo es que no podemos conducirlo, ya que está cerrado por dentro. En el puente de San Fierro hay un easter egg que existe desde el juego original, y se trata de este letrero que explica las dimensiones y espacio que ocupa la memoria del juego. El mismo puente en los remaster también fue incluido, y ahora fue actualizado con mejores texturas y con información nueva, detallando que ahora que en lugar de pesar 1,27 megabytes, el puente ahora pesa 38,9 megabytes. La bandera confederada que ha sido referenciada bastante en juegos de GTA originales, fue reemplazada por la bandera de los Estados Unidos. Seguramente Rockstar ya no quiere tener problemas con temas como estos, igual que con la capilla con la imagen de un sacerdote pervertido. Otra muestra de que Rockstar ya no es la misma de Ana. Los cacharros que se ven en algunas partes del mapa del juego, fueron actualizados por texturas que se asemejan más a chatarras reales en los juegos originales. En estos mismos eran texturas sin chistes, y que apenas se parecían auto. En el rancho de Torino se agregaron bastantes objetos al garaje, como llantas, estantes y mesas, pero lo que más llama la atención de aquí es un bote lleno de carne, pero no se sabe exactamente de qué es. No se puede apreciar bien si es de animal o de personas. Torino realmente era muy turbio a veces. El siguiente detalle que les quería enseñar son estas luces que están repartidas por todo el mapa. ¿Pero qué tienen de especiales? Y es que al acercarse se encienden automáticamente, y al alejarse se apagan, como si tuviera un sensor de movimiento. Es un detalle mínimo que está repartido por todo el mapa, pero es muy bueno y curioso la verdad. Detalle que hace sentir vivo al juego. El siguiente detalle es que ahora la mayoría de vehículos que tienen los interiores detallados, como por ejemplo, este el camper o el carro de hot dogs, fueron retexturizados. Como pueden ver, su interior se ve mucho mejor, con nuevas telas y texturas como mencioné anteriormente. Antes se podía ver todo muy pixeleado y borroso, pero es un detalle que se aprecia, y más a la gente que nos gusta este tipo de vehículos. Un detalle que no sé si muchos se acuerden, es sobre este piso franco. Pero, ¿qué tiene de raro? Su garaje. Al poner un vehículo aquí adentro, si lo vemos por la ventana y nos alejamos, lo suficiente como para que la puerta se cierre, este desaparecerá. Entiendo que puede ser por las limitaciones de la época de cuando fue lanzado el GTA, pero esto es un remaster, al menos podrían haber sido buenos arreglando este web. El siguiente detalle está repartido por todo el mapa literalmente, y es que nunca se pararon a mirar los nuevos agregados al mapa. Absolutamente todo el territorio de San Andreas fue retexturizado, y con nuevos objetos, agregando ya sea vegetación, bancas, lugares, objetos como mencioné anteriormente, etc. Esto abarca incluso interiores, garajes, y demás. Gracias a esto sabemos por qué el juego pesa demasiado ahora. Este detalle que no muchos conocen, es sobre la nueva iluminación del Enforcer. Este camión policial que te empieza a perseguir a las 4 estrellas, fue mejorado antes de su iluminación, comparándolo con la entrega original. Son luces que sí estaban en el GTA San Andreas del 2004, pero que simplemente no se encendían en ningún momento. Acaba de decir que esto se aprecia si prendemos la sirena, si no, no. Sabían que hay un detalle en el remaster que no fue arreglado, y es que esta puerta del hangar de las aventuras no le baja la textura visual, sino solamente la de colisión. Si esperamos un ratito mientras toquemos bien, escucharemos que la puerta baja, y podremos entrar y quitar el avión. Pero el problema es ese, que la textura se queda estática. ¿Sabían que varias cosas fueron reutilizadas entre los GTA remasterizados? Por ejemplo, estos carteles. Estos mismos están en el centro comercial de Vice City, y a la vez en GTA Vice City podemos encontrar cosas de GTA San Andreas. Y así, por ejemplo, las tablas de surf, pelotas, hinchables y demás, son de GTA Vice City. Cabe decir que obviamente estos objetos fueron remasterizados, porque anteriormente se vean de una pésima calidad. Antes les hablé sobre que hay una lápida con nuevas escrituras, pero ¿sabían que esta textura por alguna razón se repite por todo el cementerio? No sé si sea una textura no escalada, y por alguna razón tuvieron un error de programación, pero como ven, en todos lados se dice lo mismo. En un puesto anterior mostré este detalle de estos libros, pero ¿qué tienen de raro? Y es que hay libros para mujeres, viendo que Tore no es hombre. El detalle aquí es que estos libros que podemos apreciar aquí, tantos como cientos de otros objetos, fueron sacados de GTA V. Estos libros los podemos apreciar y ver en la casa de la tía de Franklin, y por eso los libros para mujeres al inicio del juego. ¿Y por qué es el inicio y no al final o en el medio? Porque Franklin se cambiará de casa, así que no tendrá todo el juego para apreciar este detalle. Otro detalle que podremos apreciar, es que estos carteles en la ciudad de Dillymore y Palomino Creek, fueron cambiados y retexturizados. Se nota que no fueron modificados por inteligencia artificial, porque antes eran personajes reales, y ahora son personajes de GTA Online. Como mencioné anteriormente en este video, los interiores fueron remodelados, pero se pusieron a apreciar que tan bien detallados están, hay nuevos objetos, incluso que antes no estaban. No son simplemente nuevas texturas, sino que se tomaron el tiempo, de poner muchas cosas más a lo largo del desarrollo de este juego, que se rumoreaba que fueron alrededor de dos años. Y ya que estamos aquí, podremos apreciar las nuevas marcas de balas que hacen las armas, y obviamente dependiendo del arma, estas cambiarán. Se agradece bastante y da realismo al juego. ¿Sabían que en GTA San Andreas, había una referencia a Pikachu y Ash de la serie Pokémon? En este cartel lo podemos ver, pero el problema es que está en muy baja calidad, y teniendo un poco de imaginación, se puede llegar a ver. ¿Y qué hicieron en el remaster? El detalle es que en el remaster quitaron estos personajes, obviamente para no recibir demandas por derechos de imagen, aunque solo sean referencias. En el remaster, esto fue cambiado por el personaje Imponent Rage, que es una valga a la redundancia personaje animado de GTA V, el cual posee su propio programa en la televisión, y también pusieron un logo de Fred, pero esto ya es propio de locales del mismo juego. En el GTA San Andreas original, ¿sabían que había un detalle de esta casa en Marjoland? Si estacionábamos un vehículo encima del garaje, preferiblemente un helicóptero, este se guardaba como si en realidad estuviera dentro del mismo. Esto no servía para tener vehículos aéreos, pero el problema de este detalle es que en el remaster esto no funciona más, debido a que fue arreglado. Está bien que otra cosa más reciclada del GTA V fueron las máquinas expendedoras. Estas nuevas máquinas están muy bien detalladas con nuevos productos, no como las originales, que simplemente su fondo detrás del vidrio era un PNG y listo. Estas mejoraron y se suelen encontrar dentro de las tiendas, o a veces incluso en exteriores. ¿Vieron estas carátulas de las anteriores entregas de GTA? En el remaster obviamente estas fueron arregladas y se ven demasiado mejor, comparando las colas del GTA San Andreas original. Estas se ven mucho mejor en cuadradas y mejor calidad. Ya me dicen ustedes qué les parece. Un detalle que fue agregado en esta nueva entrega, pero que fue sacado de GTA V, es la nueva rueda de armas y de radios. A mi opinión me parece mucho más cómodo mantener presionado un botón y con el mouse poner la radio que yo quiera viéndolas todas a la vez, en vez de buscar una por una la que yo quiero y tardar más. Este mismo ejemplo se lo pongo con la rueda de armas, la cual me parece muy intuitiva elegirlas así, y no uno por uno como las radios. ¿Han visto el detalle de las nuevas sombras? Es un sistema copiado de GTA V, como casi medio juego. Pero a diferencia del GTA San Andreas original, este efecto no estaba, y que incluso las sombras se vayan moviendo por un parón. Esto me parece muy bueno. Cabe decir que las sombras interactúan con casi todo, incluso con el mismo personaje. Pueden verlo ustedes mismos. Un detalle muy loco que no sé cómo los de Rockstar no se pudieron dar cuenta, es que en el Clocking Bell de Grove Street tiene un interior que se ve desde afuera, pero del Burger Shot, cosa que no tiene absolutamente nada de sentido y puede ser un error. ¿Han notado lo tan detallada que está la sangre en esta nueva entrega? Tiene incluso reflejo con el sol, y es tan bonita como la de la última entrega de GTA. Fue mejorada en todos los aspectos. Un detalle que no se puede hacer en el GTA San Andreas original, pero sin el remaster, es salirse del jetpack sin estar tocando el suelo, o sea, mientras estamos volando. Es un detalle mínimo, pero que realmente marca la diferencia. Y es algo que a algunos les puede gustar y a otros no. En el nuevo remaster del GTA San Andreas, debido a la optimización, es más difícil empujar los vehículos. En el GTA San Andreas original, parecía que estos fueran plumas, pero nuevamente, como otros detalles, esto fue arreglado. Se dieron cuenta que las botellas de casi prácticamente todo el juego fueron renovadas, especialmente las del casino. Anteriormente, estas eran un PNG super feo, prácticamente sin definición, y no tenían profundidad. Pero en el remaster esto fue arreglado, cosa que se ve mucho más bonita. ¿Se dieron cuenta el detalle de las nuevas explosiones del remaster? A mí simplemente me parecen hermosas, y más aún en cámara lenta. No como la explosión original, que apenas largaba un poco de fuego y dejaba el piso negro y ya. Tampoco hay que olvidar a los del hecho de que la cámara desenfoca más al explotar, lo cual es simplemente hermoso. Lo que a algunos más nos encantó de esta nueva entrega es la vegetación. Simplemente pasear por el mapa, ver los árboles, el pasto y la naturaleza. Es hermoso en este nuevo remaster. Es algo que ya se veía desde el tráiler, pero verlo en persona en la mejor calidad posible es otra experiencia. Y como detalle, ¿sabían que esta puerta en el GT original estaba más arriba? Ahora fue arreglado, siendo que tiene más sentido como está en el remaster. Por alguna razón, aunque no sea piso franco ni nada, lo arreglaron. Un detalle buenísimo que me encantó, aparte de las nuevas explosiones de los autos, es de cómo quedan estos luego de ser explotados. Antes solo se oscurecían y se les desprendía alguna que otra parte, pero ahora quedan incluso con texturas calcinadas. La verdad que son muy buenos estos detalles. Y ya que estamos hablando de fuego, cuando nos quemamos un cuerpo ya sea con lanzallamas u otras armas, estos no solo se quedarán oscuros como en el original, sino que también quedarán con otra textura como los autos. En este nuevo remaster hay un nuevo detalle que en las misiones de presionar botones, como Life a Beach y la de César Vial Pando, ya que ahora son más fáciles, traen menos botones para presionar y combinaciones con menos dificultad de ejecutar. Esto no es algo que a muchos les haya agradado, o sea que el juego se haya vuelto tan fácil, pero ahí está el detalle para que lo vean. Sabían que en el Área 69, lo cual es una parodia de Energeta San Andreas de la verdadera Área 51, hay un minimapa de todo San Andreas pero con relieve. Energeta San Andreas original, este mismo era una textura plana, con mínimo levantamiento para notar que no era una imagen, pero aquí se nota que está de baja calidad, aunque tenga mucho relieve. Y no es por los gráficos, ya que están en alto, pero bueno, ahí se los dejo para que lo vean. Sabían que dentro de la tienda de ropa Baxin que está en Los Santos y creo que en más ciudades, pero que ahora no recuerdo, dentro hay margis con vestidos, pero ¿qué tiene de inusual o de raro este detalle? Bueno, es que esos vestidos son los que puede ocupar Trevor y GTA V. Cabe decir que el vestido verde con flores lo puede ocupar solamente si aparece con él luego de cambiar a su personaje. Y digo esto porque no lo encontré en ninguna tienda, pero los demás sí, y esto da indicio que copiaron cosas no más dar de última entrega de esta saga. Otro detalle que fue mejorado ante el entrega original es de las marcas de accidentes que quedan luego de chocar. Esto está mejor detallado que el San Andrés original, y es un detalle que se agradece que se vea mejor. Un detalle que fue agregado ante la entrega original como mencioné anteriormente es uno como vimos de recién las explosiones fueron mejor al 100, pero el otro detalle aquí es las partículas y los residuos que dejan las explosiones luego de explotar, valga la redundancia. Se ve simplemente hermoso, y ya me pueden decir ustedes qué opinan. Un detalle que nos gustó a muchos y más a los de PC es que ahora se pueden cambiar los gráficos libremente a nuestro gusto. Entre muchos apartados, esto no estaba en la entrega original obviamente, y ahora esto nos permite modificar el apartado gráfico a nuestro gusto, ya sea la velocidad de fotogramas, el antiel yacin, la calidad de las texturas, nubes, desenfoque y otras más opciones que obviamente ya estaban en el 7.5, pero se agradecen aquí para disfrutar de esta entrega. Un nuevo sistema de tiroteos que añadieron en esta entrega es que ahora podemos disparar hacia los costados, solo apuntando por la cámara hacia el lado que queremos disparar y dando clic. Esto creo que se puede desactivar desde los ajustes, pero es un detalle que se agradece porque si no tenemos que andar presionando una tecla para ver los costados y encima obtener menos campo de visión. Esto sin duda facilita los tiroteos desde el auto, en las misiones o simplemente haciendo el caos en la ciudad. ¿Recuerdan esta gallina en el GTA San Andrés original? Se mueve, pues en esta entrega no, y al parecer se olvidaron de hacerlo, tal cual la puerta del hangar de las aventuras. Era algo mítico, pero es obvio que lo arreglarán en futuras actualizaciones sin las que ya lo arreglaron. Ahora mostraré las máquinas arcade. Esto es aparte de esta red texturista de sus videojuegos que la integran también, así que estos mismos fueron rehechos y no dejaron los originales, pero agregando como detalle que también que al jugar habrán dos botones, uno para apagar el arcade y otro para resetear el juego, tal cual lo tenía la Playstation 2 Incluida una palanca para mover al personaje que estamos manejando en ese momento. Muy buenos detalles y en los comentarios me pueden decir que les está apareciendo el video. La siguiente curiosidad podemos encontrarla cerca del punto de guardado de Ocean View y es que como podemos ver aquí se encuentra un local el cual cuenta con un diseño sobre el anterior juego de Rockstar, GTA 3 y en concreto es una referencia a la compañía ya que como podemos ver la tienda tiene el logo y el nombre de Rockstar además de ser una tienda de vivifuegos. Podemos ver este mismo sitio que se encuentra en la versión clásica del juego solo que con una peor calidad gráfica cosa que en la versión definitiva fue rehecha y muy mejorada. Aquí estarán viendo la comparativa. La siguiente curiosidad se encuentra en el centro comercial que está ubicado por la parte superior derecha del mapa y podemos ver que en los pequeños puestos agregaron unos detalles decorativos que fueron reutilizados de Hit 5 y es que en la versión clásica estos sitios se encontraban sin ninguna decoración en absoluto. Otro lugar donde podemos ver nuevos agregados es en Little Havana justo en esta ubicación dentro del concesionario y lo que podemos ver aquí son unas revistas que al igual que las anteriores decoraciones fueron reutilizadas de Hit 5 además de uno de los muebles los cuales le dan más ambientación al sitio ya que en la versión clásica del juego podemos ver que estaban muy vacíos más vacíos que mi nevera pero bueno dejemos de lado mis problemas económicos y sigamos con el video El siguiente cambio es posible encontrarlo por la parte trasera de la pirámide de las venturas y se trata de un mural con distintos personajes el cual fue totalmente cambiado teniendo en cuenta el estilo bastante moderno de la versión definitiva comparándolo con la versión clásica del juego en la cual dicho mural parece tener un diseño más bien egipcio además de la obvia menor calidad gráfica ahora podremos encontrar el periódico que aparece en la primera cinemática de GTA 3 dentro del juego lo curioso aquí es que este periódico no podía ser encontrado dentro del mapa del juego y solo podía ser visto en la cinemática de la primera misión cosa que cambió como pudimos ver en el remaster en el cual podemos encontrar dicho titular del periódico en el mapa del juego en Vice City se agregó una nueva referencia o easter egg la cual podemos encontrar por esta zona del mapa y se trata de un póster de la banda Love Fist el cual no estaba en la versión clásica del juego ya que en su lugar de dicho póster se encontraba esta imagen este por ser también se encuentra en GTA 5 y Max Payne 3 aunque en este último solo dentro de los archivos internos del juego en el mismo centro comercial de antes se encuentra un detalle que muy pocos notaron y es que en una parte de este sitio nos pudimos encontrar un local con distintos cuadros los cuales se ven muy bien pero eso no es lo que nos importa en este momento nos centramos más en concreto en esta pintura de aquí la cual es reutilizada de Red Dead Redemption 2 esta imagen la podemos encontrar en una de las estampas de los paquetes de cigarrillos más específicamente estamos hablando de la estampa número 1 Marvel of Trouble si les gustaría ver un video sobre referencias de Red Dead Redemption 2 apoyenme a este video y suscríbanse para saber que de verdad les gustaría ver ese video en GTA San Andrés también podremos encontrar el póster antes mencionado en Vice City de la banda Love Fist cerca de la tienda de cero al igual que uno de MacDog lo cual nos da una idea de que Grove Street Games reutilizó varios elementos de sus entregas más actuales en la tecnología remasterizada para así ahorrarse tiempo y dinero decisión que esté que en algunos lugares se pierda el sentido de muchas cosas y queden muy raras inconsistencias como el hecho de que MacDog tenga en su mansión discos de OGLO porque claro hay que apoyar a Revalve así aprendamos de MacDog en GTA 3 podremos notar como el vehículo Yardi y Lobo le modificaron el color y es que este en la versión clásica lo pudimos ver de un color rojo claro por la parte inferior y un color amarillo claro en el techo de este cosa que cambió en la versión remasterizada ya que como podemos observar se cambió el color amarillo por uno blanco y el color rojo claro fue oscurecido teniendo un color bastante más oscuro que el de la versión original y sinceramente desde mi punto de vista siento que fue un acierto en los colores ya que se complementa mejor el blanco con el rojo que con el amarillo en la zona de los estudios de Vice City podemos encontrar un gran poster sobre una película del universo de Gen Z llamada Pinewood Zombie y es que como vimos anteriormente se han reutilizado muchos elementos de juego más actuales de Rockstar Games de los juegos de Rockstar Games vayamos con la siguiente curiosidad la mayoría conocerá el icónico easter egg sobre la constelación de Rockstar que se encuentra en los GTA del universo 3D muchos han pensado que con esa nueva remasterización este tan icónico easter egg había sido eliminado como les mencioné en un dato anterior cosa la cual habría sido bastante lamentable si fuese cierta ya que si nos fijamos con detalle al cielo de noche podríamos ver una pequeña constelación con la forma de una R lo que podemos asegurar que este easter egg aún sigue en la trilogía entera pero de una forma más realista en el remaster de Getty a San Andreas podemos ver todavía los mapas de Vice City en los cubos de basura mucha gente pensaba que habían sido eliminados pero lo cierto es que aún pueden ser encontrados en varios botes repartidos por todo San Andreas aunque ahora es más difícil de apreciar dicha curiosidad ya que como podemos ver en los botes de basura que se encuentran en dichos mapas hay más basura y los mapas se encuentran hasta el fondo lo cual dificulta más apreciarlos en el remaster de Getty 3 tenemos un error el cual nos permite caminar sobre el agua confirmando la teoría de que Cloud es Jesús además de que si nos damos cuenta el minimapa está mal hecho ya que el lago del juego se encuentra mucho más desplazado de lo que se muestra en el minimapa por lo que Rockstar debería solucionar ese error lo más pronto posible si aún no lo han actualizado todavía es muy probable que la mansión de MacDuck sea el lugar con más referencias a GTA V en este remaster ya que apenas ingresamos podremos encontrar con el busto de un tuorzo masculino el cual es visible en la casa de Maiko en otra habitación hay una estatuilla de un caballo que también está en su casa en un mueble está como adorno el señor Raspberry Jam osito de compañía de Trevor solo que aquí estará en buen estado y su moño ahora será de color rojo en el estante de arriba hay una serie de libros pero destaca uno de Kama Sutra y otro de autoayuda femenina el cual es el mismo que encontramos en la habitación de Amanda en su recámara curiosamente como dije anteriormente estos también estarán en el rancho de Torrent en este lado podrás apreciar el jersey de los Fields que en GTA V estará en la habitación de Franklin no muy lejos hay un curioso cuadro que representa personajes de GTA Online bailando en un club nocturno hay uno vistiendo una sudadera con hojas azules la cual se puede adquirir en cualquier tienda de ropa sucurva en otra habitación donde en la mansión de MacDoll Rhymes acabamos con un tipo jugando videojuegos encontraremos una figura de Imponent Rage pero lo curioso está detrás de los pardantes a un lado de las gafas de visión térmica en el suelo habrá un disco de OG Lock y en otra habitación del estudio encontraremos este mismo disco junto a otro de MacDog y ambos podremos encontrarlos en la habitación de Franklin en GTA V esto resulta contradictorio como dije antes ya que es irónico que MacDog posee un disco de su mayor rival en cualquier tienda 24 horas como los es Roboist podremos encontrar en su interior algunas referencias adicionales a GTA V como lo son la máquina expendedora de dulces y la de bebidas e-cola algunas maquinitas de godorsinas y un cajero automático ATM a su vez la mayoría de productos de la tienda son reutilizados de los de GTA V estas máquinas están localizadas en toda la ciudad como dije en otro puesto y también son visibles tanto en el modo historia como en el online irónicamente en que estas 5 estas máquinas estarán deshabilitadas pero en San András podremos usar las expendedoras de dulces en la infame tienda de cero donde anteriormente podíamos encontrar figuras de acción que hacían referencia a GTA V City y a la saga Manhunt ahora podremos encontrar nuevas referencias no solo se remodeló completamente el interior de la tienda sino que hay nuevas figuras de acción las mismas son de Impotent Rage en una tienda de libros cercana a la de cero será visible un póster publicitario de Impotent Rage en el mostrador también hay una rosa el cual podremos encontrar en la habitación de Tracy ese también está ubicado en el club de strips dentro de los camerinos en el remaster también podremos ver varios cuadros y revistas provenientes de GTA V más concretamente del club de strip taste del juego y esos cuadros dentro de GTA San André los podemos encontrar en las tiendas de juguetes para adultos donde también veremos algunas revistas que mencioné antes en el palacio del crack de Vixmode también podremos ver algunos de estos cuadros y algo interesante es que uno de los cuadros podremos ver a una mujer agarrando un teléfono de la marca iFryde y exactamente un smartphone cosa que se encaja completamente con GTA San Andréas ya que en el año que se ocurre el juego es 1992 recién estaban empezando a venderse los teléfonos con teclas y esto es una muestra más de la incompetencia que tuvo Grove Street Games a la hora de crear estos remasters en el cuarto de Vixmode donde acabamos con su vida en la misión final podremos encontrar el mismo cuadro que se aprecia en la habitación de Franklin en la cual dice Los Santos Ask You eso también será visible en la comisaría de las aventuras Little Problem Inn es un icónico lugar ubicado a las afueras de la área restringida que su interior contiene numerosas imágenes de supuestos ovnis de la vida real sin embargo al ingresar en esta versión remasterizada nos encontramos con nuevas imágenes lo sorprendente es que muchas de estas son fotografías editadas tomadas en distintas localizaciones de GTA V como esta donde fácilmente se puede apreciar el Observatorio Galileo en el propio bar podremos encontrar varias bebidas alcohólicas que por sus marcas notarán que fueron extraídas de GTA V en algunos pisos francos encontraremos un periódico mencionando al creador de Republican Space Rangers serie que hace referencia a la saga de videojuegos Hale la cual hace aparición en el universo HD entre los baños también podrán encontrar una pasta de dientes llamada TJ Tooth Face la cual proviene de GTA V y claramente hace referencia al mismo silla en algunas puertas y vidrieras de las tiendas podremos encontrar un logotipo bastante conocido el cual hace referencia a una empresa que se apareció en GTA V como lo explica compañía bancaria y distribuidora de tarjeta Shark logotipo también visible bueno esto es todo en el video de hoy si quieres que sigas subiendo más videos de este estilo pues apoyan mucho este video también quiero decirles que pueden seguirme en mis redes sociales y sobre todo en Twitter ya que ellos suelen estar mucho más activos dicho esto yo me despido y a continuación les dejaré más videos para ver ahora hasta la próxima ¡Gracias!